¿Se puede oler un color? ¿Se puede dibujar un sabor? ¿Se puede tocar un sonido? ¿Se puede volver a un recuerdo cuando nuestra mente rebobina una canción? ¿Se puede tocar una voz? ¿Alguna vez ha escuchado usted las imágenes congeladas de las películas? Un sonido, imagen, tiempo ¿Se ha escuchado una imagen en tiempo? La imagen en su ponimiento Bienvenidos, esto es el fonoloide Los fragmentos sonoros del cine Rodemos Tecnológicos y reliquias de la historia Hoy, en fonoloide, la banda sonora de una saga heroica en la historia del cine Conocida y silbada por todos El célebre aventurero Indiana Jones Este es el tema de Rider March La marcha de los cazadores Es el tema central de la saga de Indiana Jones Este famoso tema del famoso más famoso de tapatumbas y héroe del cine lleva sonando del 1981 Está salido del útero de George Lucas animada por Steven Spielberg y con la música de John Williams ¿Qué más se puede pedir? Considerado Indiana Jones como el segundo mejor héroe de la historia del cine solo precedido por Atticus Finch Se han hecho miles de réplicas del personaje desde el mimísimo Donald de Disney en Quackshot o la trilogía entera de La Momia de Mami o el personaje Lara Croft, Tom Ryder y en Jurassic World aparece un domador de veleos y raptores que es un calco Está interpretado por Harrison Ford pero no siempre fue así en un principio deseaban que fuese Tom Selleck El problema es que Spielberg deseaba a Harrison pero Lucas no quería que lo encasillaran porque ya había hecho el papel de Han Solo en dos ocasiones pero a tres semanas antes del rodaje en el caso no tenían otro y seleccionaron a Ford es un personaje magnético un sudoroso busca tesoros que siempre rescata a su sombrero muy macho y besucón entre las damiselas que comparten el enco pegando un par de mamporros en familia con su padre o con su hijo y si lo dejamos para la siguiente película en la quinta tal vez con su nieto siempre en el misterio huyendo y perseguido por rocas por vagonetas por sierpes por sectas demoníacas por nazis por rusos o cualquier otro enemigo de la patria norteamericana y como héroe la responsabilidad de que los objetos divinos no caigan en manos de maníacos imperialistas como es el arca perdida de la patria norteamericana 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 Acabamos de escuchar The Map Room Down. La saga está constituida por varias partes, bien conocidas desde El Arca Perdida, El Templo Maldito, La Última Cruzada, El Reino de la Calavera de Cristal y una serie de televisión de los 90 que se llamaba La Aventura del Joven Indiana Jones. La idea original vino de Philip Kaufman, que es el director guionista de famosas películas como La Invasión de los Ultracuerpos o La Insoportable Levedad del Ser. Es muy famoso y escribió la primera idea original allá por los 70. Debido al enorme corte judío, muy semejante al que posee Spielberg, incluyó como elemento narrativo nexos de objetos hebraicos y judíos como es el Arca de la Alianza, que es una especie de Arca de Pandora, y basándose además en elementos reales, ya que el Arca de la Alianza estaría actualmente situada en Etiopía. La tercera película incluye el Santo Grial, que es la copa en la que Jesucristo le dio al codo en la Santa Cena. Y si bien es cierto que este es uno de los films que te enseña el Antiguo Testamento mediante una trama aventurera. Además, sugirió un boom en los estudios de arqueología en todas las universidades, y arqueólogos de todo el mundo valoraron a Indiana Jones viéndolo como unos métodos que eran propios de un saqueador, métodos muy poco arqueológicos, muy profanos. Sin embargo, la revista arqueológica dijo Indiana Jones es un nefasto arqueólogo, pero un gran embajador de la arqueología en el público popular. Kaufman se basó en datos reales, es decir, el arqueólogo en el que se basó es un arqueólogo que se llama Bendil Jones, de artefactos bíblicos, que se peinó entera Israel y Jerusalén y las minas del rey Salomón y el templo de Jerusalén para buscar el arca perdida, para poder justificar también así el Antiguo Testamento. El personaje quedó acordado como Andy Jones, pero por aquello entonces Lucas tenía un malute alaska, un perrito, llamado Indiana, y pensó, ¿y por qué no ponerle Indy el nombre de mi perro a mi aventurero arqueológico? Y así fue, Indy Jones. Aunque estuvieron barajándose el nombre de Indiana Smith, que luego sería otra vez cambiado. En todo este intrínculo, Kaufman fue contratado por Clay Nebus para realizar un western antibélico y Lucas abandonó la India de Indiana para dedicarse a Star Wars. Finalmente el guión cayó en manos de Lauren Kasden y lo demás es historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de escuchar Shot Round End. Spielberg le indicó a Lucas que tras rodar Encuentro con la Tercera Fase le apetecía rodar una película de James Bond. Lucas le habló de su concepto de aventurero, un nuevo aventurero. Y Spielberg dijo, es una película como de James Bond excepto por los dispositivos de espionaje. Pero todo lo demás él lo veía como James Bond. Se barajó al personaje de denominarlo Indiana Smith. Pero para eliminar todo el rago del arqueólogo, pues Spielberg insistió en que fuese Jones. La obsesión de Spielberg por 007 hizo que el padre de Indiana Jones en la Tercera película fuese Sam Connery. Dice, solo James Bond podría ser el padre de Indiana Jones. Solo el auténtico James Bond, es decir, Sir Sam Connery. Que por cierto, cuando rodó la película, Sam Connery solo era 12 años mayor que Harrison Ford, aunque no lo parezca. Y así ambos vivieron la última cruzada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Acabamos de escuchar el tema de La Última Cruzada. El fin... Los films, no él, sino los, estuvieron repletos de nominaciones y de Oscar. Por un lado, era enorme, ya que había nacido un nuevo héroe de acción. Había nacido un superhéroe humano que era una mezcolanza entre lo añijo y lo tenaz de lo nuevo, reinventando el cine clásico de aventuras que pertenecía a Heston, a Bogart y a El Flynn. Así, este nuevo héroe tenía una barba de tres días, ese pelo en el pecho, pantalones de la Segunda Guerra Mundial, un estilo de los años 30, un tipo duro, con cierto aire de canalla, cínico, y con un tufillo patriota norteamericano. Siempre él es el bien, es un cowboy con látigo y devuelve al objeto a la tierra de los bravos, como es en el arca de la Alianza. Él es un hombre en problemas, es en la guinda del género de aventuras. Diana Jones vive un efecto Clark Kent Superman. Por un lado, es un profesor de gafas tranquilas, universitario, y por otro lado, es un aventurero todoterreno con ínsulas de ligón. Ford fue poco menos que el Pupas, es decir, sufrió de lencia por todas partes. Roturas de ligamento, lesiones en la espalda, puñetazos, por partes de Marian, que era Karen Aller, la actriz, que le propinaba puñetazos de verdad para que fuesen más realistas. En el rodaje, aquí en Almería, se le borrolaba tantas veces el gorro que Ford tuvo que graparse en su sombero a la cabeza. Sufrió una gastronteritis, y con esto de la gastronteritis, en la que no podía alejarse mucho del sanitario, hemos de mencionar aquí una escena célebre y que es propio del tono de Indiana Jones, que es el humor. Es una escena en donde Ford está luchando contra un forzudo espadachín con un látigo. Pero en la escena veíamos a un Indiana Jones fatigado, famélico, con esos estruendos que le daban en el vientre. Cada diez minutos tenía que ir al diabólico baño. Harrison le sugerió a Spielberg acabar la escena en poco menos que un minuto. Dijo, ¿y si le damos un tiro? Y así fue, así se resolvió la escena en un minuto. Esto es una de las escenas humorísticas más grandes de la saga. Y por este humor y en honor a todos los puñetazos sufridos por Harrison Ford, aquí vamos a escuchar el tema de Marion. La Cosa contra el la escena La Cosa contra el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. John Williams, de género neoromanticista, un señor de orquesta, que ya había engendrado previamente a Indiana Jones auténticas joyas musicales con Lucas y con Spielberg, como eran Tiburón y Star Wars. Y que ya lo vimos aquí, en un capítulo de Fonoloide, que es en el episodio 3, donde revisábamos toda la saga de la Guerra de las Galaxias. Y así, un día como el de hoy, de revisar sagas clásicas, volvemos a retomarlo. Aquí, Williams, con las mismas influencias de Wagner, Stern, de Colgore, con esa trompeta que va marcando el ritmo trepidante de la acción. Y que vemos en semblantes en sagas tan titánicas como Superman, como Star Wars. Ya en los 90, Amazon afirmó que William había venido para quedarse. Y que había venido para ocupar brutalmente el liderazgo que había pertenecido a Henry Mancini. Por esta obra, que estamos tratando hoy aquí, fue nominado. Y la versión original que tenía la Raider March, el tema de Indiana Jones, tenía dos alternativas distintas. Él se las mostró a Lucas y a Spielberg. Y los dos la escucharon y dijeron que ambas eran geniales, que eligiera él. Y William asintió, volvió a su casa y dijo, bueno, pues las combinó las dos. Y ese es el tema que tenemos. William es famoso por el uso de leitmotifs asociados a personajes, a objetos, muy al estilo que tenía Wagner en el Parsifal. Y esto lo vemos también en sagas como lo es Harry Potter, como potencia a los personajes y el uso de la escena. Y como también podemos ver esa firma y esa orquesta en la relanzada saga de Jurassic Park. Gracias por ver el video. 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 Reconoce a William, ¿verdad? Hay algo que une la tetrología actual, al menos antes de que salga la quinta, la cual está en camino y que se desconoce si el protagonista será Harrison Ford o su hijo en solitario. Y lo que los une es ese tema velado que son las religiones. Como vemos en la primera hay una temática judía, que es el arca de Moisés. En la segunda toca un tema hinduista basado en la secta Tugue, que son los estranguladores que adoraban realmente a la diosa Kali y que sectarizaban y maltrataban a niños infantiles y que torturaban como a los aztecas. Es decir, como se ve en la película, la extracción del corazón del cuerpo, son reconocidos como la primera mafia del mundo. Esta película, la segunda, tiene la temática más oscura de todas y es que tanto Lucas como Spielberg querían que se rodase en una mansión encantada. Y es que los dos estaban embaucados por una solemne oscuridad y es que los dos se estaban divorciando por aquella época. La tercera película, rodada aquí en Almería, tiene un enfoque cristiano, con un entoque freudiano entre Harrison Ford, Indiana Jones y su padre. Aquí podemos mencionar dos curiosidades. Por un lado, Indiana Jones de joven, River for Enix, un fallecido. Y por otro lado, que a Spielberg no le gustaba nada el guión. Estaba rodando en aquello entonces Poltergeist y le decían los contenidos que tenía el guión sobre el santo griego. No le gustaba nada porque él es judío. Eso no le interesa. No le gustaba nada porque él no le gustaba nada porque él no le gustaba nada. No le gustaba nada porque él no le gustaba nada. Acabamos de escuchar el tema de Mind Car Chase, la escena típica de la vagoneta. Un tema de acción total. Bueno, hasta aquí todo lo mencionado por los cultos religiosos. Todo va bien, todos esos cultos de a pie, pero en la cuarta. ¿Qué es eso de las calaveras de cristal? Lucas escribió el guión inspirado en la serie de televisión de Indiana Jones que en aquello entonces quería un retorno a un objeto que fuese tan valioso como el arca perdida. Las calaveras, que no tienen forma humana, tienen forma extraterrestre. Extraterrestres de otras dimensiones. Estas calaveras existen en la vida real. Son cráneos de cristal roco. Se dice que tienen ciertos poderes antigravitatorios y capacidades magnéticas. Que tienen un cierto origen atlante. Es decir, las calaveras real. La película se enfoca dentro de una misión en la Guerra Fría, en la lucha entre Estados Unidos y Rusia por la carrera espacial y nuclear. El film remite a los datos aportados por Acapur. Es decir, una ciudad donde hay ciertos muertos vivientes. ¿Y esto qué es? Esto es Eldorado. Es decir, la ciudad de los dioses. ¿Pero quiénes son los dioses? Los dioses son extraterrestres. Hay variedades. Desde Anunnaki y Restylianos. Según la teoría de los antiguos astronautas o los carros celestiales. Estos son los mismos temas de los que habla la cienciología. Y todas las sectas ovnis como los raelianos. Según esta teoría, nosotros, el ser humano, somos productos de un creacionismo alienígena. O paleocontacto, que es como ellos lo llaman. Y que los extraterrestres vinieron aquí en el origen del tiempo. Y cogieron nuestro ADN de mono y lo adulteraron y fabricaron el ADAN. Estas mismas interpretaciones, esta gente ha cogido el Antiguo Testamento y le ha dado una nueva interpretación de que Dios es un extraterrestre. Y lo que bajaban, que eran ángeles, eran extraterrestres también. Y esto tiene cierta teoría y relación con el Antiguo Testamento judío y hebraico. Por ejemplo, este mismo director, Steven Spielberg, tiene una colección bastante extraterrestre. Desde ET, encuentros de la tercera fase, la guerra de los mundos... ¿Casualidad? ¿O no? Suena el tema del santurio. ¿Cuál es el tema del santurio? Hoy en la secuencia, la frase track, sección en la que unimos el diálogo y la banda sonora, vamos a ver el fragmento de La Última Cruzada. En La Última Cruzada aparece una secuencia donde Sam Connery le ha empleado un tiro y Indiana Jones se ve en la obligación de ir detrás del santo de gría. Llega a una sala donde hay un centinela eterno, que es un caballero del temple de las primeras cruzadas. Los nazis le persiguen e irrumpen allí y el caballero entonces dice elige sabiamente porque el verdadero grial da la vida y el falso grial priva de ella. Los protagonistas tienen que elegir, sin embargo la sala sepulcral está llena de copas y de vasos y no se sabe cuál es el real. La pareja nacionalsocialista se impone y deciden a ellos beber primero. Ante esto cogen la copa más lujosa, con las mayores joyas y rubíes. En cuanto la beben, una pudredumbre inminente recorre al personaje nazi que se disuelve en polvo. La escena es atroz. ¿Acaso el vaso del que bebía Cristo tenía copa de rey con rubía y de millonario? Ahora le toca el turno a Indy. ¿Qué pasará? Escuchémoslo. El cruzado está mirando. No puede ser de oro. Esa es la copa de un carpintero. Solo hay un modo de averiguarlo. Has elegido sabiamente. Enorme desafío de gran sabiduría. El hombre ve en la copa lo que el hombre cree y es. Por ello, ambos personajes ven cosas distintas. Y es que Cristo era un rey que no tenía cetro ni oro. Y era hijo de un artesano carpintero. Era carpintero como su padre. El oficio más humilde de todos. Por ello coge el vaso de madera más viejo que él es sala. Como padre de Indy, como padre de Cristo, no brillan las joyas, brilla por dentro. Ese es el símil que tiene la película. Todo lo dicho revierte a nuestra cita fílmica de hoy, en la que Sam Connery, Henry Jones, cita La búsqueda del grial no es arqueología, es la lucha contra el mal. Si caen en manos de los nazis, los ejércitos de la oscuridad marcharán sobre la faz de la tierra. Es decir, es una dualidad entre la lucha del bien y del mal. Bien traduce la película que la búsqueda del grial es la búsqueda del padre. Y es indudable que en esta tercera película hay una sensación paternal, tanto del humano con Dios como de Jones con su padre. Pero, por otro lado, ¿qué relación tienen los nazis con todos los artefactos de Dios? En esta saga aparecen bastante los nazis. Y en ambas películas en las que aparece, Dios los castiga enormemente y los destruye. Es decir, que toda la teoría nacionalsocialista, o lo que se conoce como la ariosofía, es de intelectuales ocultistas que tenían una religión mística, en especial dirigida por Himmler, que era el nazi perfecto. Había una división que era la SS-Einheim-Nerde, que es una sociedad de investigación de herencia educativa sobre el origen de los alemanes, y que buscaban todas las armas de Dios, el santo grial, el arca, el lanza del destino, incluso fueron al Himalaya, buscaron la Atlántida, y todo esto para darle una explicación, aunque fuese mínima, para poder justificar, aunque fuese una línea, todo lo que es la teoría de los arios. El objetivo realmente nazi era destruir la historia, y por otro lado querían reescribir la historia. Como dice el padre de Jones, es un arma de destrucción masiva cultural. Por ello, vamos a escuchar la parte en la que los nazis están haciendo una fiesta quemando los libros, y que presencian Jones y su padre. ¡Suscríbete al canal! El final es inminente. En nuestra última sección, la ramola encadenada, le pedimos a usted, el oyente, un poco más. Le pedimos que adivine qué sonará en el fonoloid de la semana próxima, para que busque en su biblioteca mental. ¿Por dónde creerá? ¿Una secuela decepcionante? ¿Un compositor minimalista? ¿Una película crepuscular? ¿Una serie setentera? Este es su reto. ¡Juguemos! La reconoce, ¿verdad? Seguro que alguna vez has soñado con ella. Si lo sabe, puede participar con fonoloide a través de nuestro Facebook, así como hacernos ruegos, peticiones, o escupirnos algún exabrupto o insulto variado con respecto a nuestro programa, así como visitarnos y poder colaborar. Si quiere que analicemos alguna banda sonora, o la versión de Chopin, que está incluido en su corto, la música con la que medita cada noche, así como aquello que escuchas cuando vas de viaje y de aventuras, como son los latigazos del mismísimo Indiana Jones. Dinos la música con la que andas soñando, aunque tal vez es ella la que te esté soñando a ti. Haznoslo saber. Cae el telón. Las bandas sonoras nos hacen viajar en aeroplano, por raílas cavernosos, huyendo de rocas gigantopíticas rodantes, y correr hacia el horizonte, con un sombrero y una chaqueta, sintiendo en el rostro la libertad aventurera del viento. Ustedes y yo hemos escuchado canciones que nadie creería. Podemos rebobinar en los testamentos hasta abrir el arca con los versos de Dios, beber del cal y de la vida, ir al origen de la humanidad, y ver naves en el cielo magnetizadas por las calaveras de cristal. Y todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de decir adiós. Y decimos adiós con el tema de los créditos finales del Templo Maldito. Fonoloide se despide hasta la semana próxima. Adiós y buena suerte. Fonoloide se despide hasta la semana próxima. Fonoloide se despide hasta la semana próxima.